Corredazos, de machete en mano ¿Cuál? Eh, al cual le saludos pues ahí Saludos 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 ¿Está grabando ahí? Sí, sí, sí One, two, three, three Un saludo para los que bailan la danza de la Virgen ¿Vivo? 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 ¿Ya? ¿Cómo? Deja, le mando a una morra ¿Cómo? Saludos a Jenny Que va a estar viendo este video mañana Eso es todo Eso es una rola romántica A ver cómo sale Para sacar este play A ver, dice Que bonito es el amor Cuando por primera vez Sientes en tu corazón Muchas ganas de querer Que bonito es el amor Hasta siento enloquecer Dame la oportunidad para poder saber Que es el amor Que eres mi primer amor La razón de mi existir Como no te voy a amar Así cuando yo te vi Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Que bonito es el amor Que bonito es el amor Cuando por primera vez Sientes en tu corazón Sientes en tu corazón Eres mi amor Eres mi primer amor Eres mi primer amor Y me enamoré de ti 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 ¿Qué? ¡Suscríbete!